Esa sonrisa de Rubén se debe a que acabó de solucionar un problema con su vecino, gracias al mecanismo de conciliación en equidad. En el punto de atención, lo guiaron para iniciar el proceso, y un conciliador en equidad de la región se reunió con los dos y les prestó apoyo para propiciar el diálogo y así llegar a un acuerdo. Ese papel que lleva en la mano es el acta en la que quedaron por escrito los compromisos. Así de fácil, Rubén y su vecino tienen un compromiso entre ellos, que es además un acuerdo legal. Caja de herramientas, instrumentos para construir acuerdos. Encuentra más información en la alcaldía de tu municipio o en www.minjusticia.gov.co.mrc